¡Suscríbete al canal! Mi terminal que es este que estáis viendo aquí, ya tiene la Google Cam Pero este es con el método del root, ¿vale? Entonces este lo vamos a apartar, lo vamos a quitar y vamos a centrarlo en este que es el de mi señora madre El cual no se le ha hecho nunca nada, os voy a enseñar la versión que tiene para que lo veáis Ya lo notaréis por la fuente que están súper maximizadas, ¿vale? Y este teléfono lo tenemos en la versión 8.01 y tiene el parche de enero Lo que yo voy a hacer es ejecutar el programilla que ha hecho Aridane, ¿vale? Que es muy sencillo, que lo estaréis viendo también aquí en el ordenador, ¿vale? Junto mi mano por aquí y en el ordenador, que es este Y lo único que vamos a tener que hacer es tener las opciones de depuración USB activadas Y el desbloqueo OEM Ya que este proceso nos va a abrir el bootloader, nos va a instalar la Google Cam y nos va a cerrar el bootloader Esto no toca el safetti de Google, o sea, este parche que entiende que supuestamente hemos tocado el sistema Y luego ya no podemos instalar las actualizaciones O sea que vamos a poder seguir actualizando y vamos a seguir conservando la Google Cam Y vamos a probarlo porque yo no lo he hecho, hay gente que lo ha funcionado Y no sé si a mí me va a funcionar o no Y en el caso de que no, pues haré un pequeño corte, os diré el problema que he tenido, os diré cómo solucionarlo Pero bueno, en principio espero que me salga bien Y vamos a ver qué tal Bien, voy a coger el cable de datos, que esto no lo había cogido, ¿vale? O sea, el TPC Y vamos a conectarlo al ordenador, ya que mis opciones de desarrollador están activadas Y tengo el desbloqueo OEM y tengo la depuración USB activada Bien, pues simplemente con esto yo lo voy a conectar al ordenador Voy a quitar este cable de aquí, voy a conectar esto aquí Y voy a conectarle el cable Ahí está Vale Ya lo tenemos listo Ya veis que aquí abajo lo ha reconocido ¿Vale? Selecciona esta opción para elegir qué le ocurre a este dispositivo Vale, pues le damos y aquí nos saldrá las distintas opciones que queremos, ¿no? Vale Simplemente lo vamos a dejar así Supuestamente lo único que había que hacer es abrir el programa Que yo lo voy a abrir en modo administrador Ejecutar como administrador Una manía mía que tengo Y vamos a instalar los drivers Si le damos, pues evidentemente elegimos el que queramos Aquí nos manda una información, dice prueba la 1.3 Si no, prueba la 1.4.3 Cualquiera Como yo ya tengo los drivers instalados, no me hace falta instalarlos Así que le voy a instalar Gcam a ver qué ocurre Bien, pulsamos Tiene que salir una huella en el terminal Efectivamente, pulsamos Le damos a aceptar Y a ver qué ocurre Se supone que debería hacer todo el proceso Rápidamente Abrir el Botloader Instalar la Google Cam Y volver a cerrar el Botloader Lo que no sé si es que tengo que volver a darle Ya que la primera vez pues ya lo ha pillado Vale, instalando Google Camera Lo está poniendo aquí, vale Estupendo Vale, se reinicia el terminal A ver qué ocurre Instalando Google Camera Desbloqueando el Botloader Se supone que todos los comandos lo hace todo del tirón Vale, hay gente que le ha funcionado Otra gente que no Me imagino que tendrá que volver a repetir el proceso Yo espero que me salga bien Porque lo estoy intentando por primera vez Sale el Fatboot Boteando en TWRP Debería salir el TWRP Ahora mismo Vamos a esperar un poquito Vale, el TWRP Estupendo Vamos a ver qué más Yo imagino que tendría que meter el patrón ¿No? Para Para que reconozca Mi memoria interna Boteando en TWRP Vamos a esperar Vale, esto Le damos aquí Red Only Que esto No lo especifica Pero, ah bueno Mira, no hace falta ni que toque O sea que Del tirón lo ha hecho todo Configuro la cámara como en la imagen Y fuerza al cierre Para que se apliquen los cambios Vale, pues le damos aquí a aceptar Y nos sale una imagen Para que pongamos todas las opciones Como debería de pasar A ver si ha pasado De momento No me sale el típico aviso De que tengo el Bollower Desbloqueado O sea De momento Se supone que tiene que ir todo perfecto Y a ver si Va todo bien Vale Aquí Pues esto tenemos un problema Porque es que ni yo mismo Me acuerdo del patrón Así que voy a hacer un pequeño corte Y ahora os aviso Vale Un error inesperado Que no sabía que tenía El 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 pin De la tarjeta SIM Yo suelo desactivarlo Pero que bueno Que ya estamos aquí Vamos a ver si ha instalado La Google Cam Tenemos dos cámaras Aquí Efectivamente Vamos a darle a permitir 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 Y ubicación de negar Vale Pues ya tenemos la Google Cam Y ahora tenemos que aplicar Los ajustes que nos dicen aquí Pues en opciones avanzadas Que es donde estamos No, estamos en ajustes No, opciones avanzadas Vale, opciones avanzadas Aquí Y aquí tenemos que configurar Todo esto HDR Aquí pones el que quiera Yo voy a poner el El super alto El modo portrait Dice que lo activemos Este también La calidad que lo asumimos Vamos al 100% Resolución Esto No dice nada Ah, resolución programica Salta Esto no lo especifica HDR Este es activado No entiendo el porqué Guarda archivos Ah, vale, vale Sí Este también Y este también ¿Vale? Y ya directamente pues Matamos la aplicación Para matar todo esto ¿Vale? Porque mi madre suele jugar A muchas cosas Y vamos a probar Por ejemplo Pues, no lo sé Con, ¿qué digo yo? Que tengo por aquí Por ejemplo Con el palmerín Voy a poner el palmerín aquí Ahí, estupendo Y vamos a ver Si ya podemos utilizar La Google Can Vamos a la Google Can Que intuyo que es esta De aquí Vale, Google Can Estupendo Y le damos aquí Le damos a modo retrato Está aquí Vamos a hacer una foto Vale, sale la foto Sí, vale Yo creo que tiene que funcionar Perfectamente Y ya tenemos La Google Can instalada Así que bueno Con estos sencillos pasos Ya sabéis que podéis tener El modo retrato A personas A objetos Creo que no suele funcionar muy bien Esto está todo lleno de Pelos del gato Y de todo Me está volviendo loco Y ya podéis tener perfectamente Pues la Google Can Como os digo ¿Vale? Entonces No hace falta que tengáis El volvader desbloqueado Sino que directamente Pues ya se los paso Que ya os digo Habéis visto que No se tarda nada Que se tarda 5 minutos Y ya tenemos todo Perfectamente Como os digo Si no funcionan Algunos drivers Utilizáis los otros Pero he visto Que ya he instalado La Google Can Del tirón O sea que Que sin ningún problema Ya tenemos la opción Y ya os digo Mi madre lo va a flipar Cuando sepa Que tiene el modo retrato Delantero Ya que de vez en cuando Suele tirarse algunos selfies Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Ya sabéis Hacer muchas fotos Compartirlas Por redes sociales Me mandáis el enlace Si queréis Y bueno Ya os digo Que bueno Dentro de la Google Can Pues vamos a abrirla Vais a encontrar Pues la cámara lenta Que creo que no funciona ¿No? Sí Vale Sigue con el mismo error De no funcionar El modo panorámico El modo este Que es Este no suelo utilizarlo Pero es como Que vas haciendo fotos Y luego las pone En un modo círculo No suelo Ni utilizarlo En un modo retrato Como digo Delantero y trasero Y después por ejemplo También hemos ganado En el tema Del estabilizador De vídeo Que imagino que estará por aquí Si no me equivoco Estabilización de vídeo Y listo Así que nada chicos Pues lo dicho Ya tenéis la Google Can Ya no hace falta Que abriguéis el Boldo Adel Ni que Lo ruteéis Ni absolutamente nada de nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Dadle a like Compartidlo Suscribiros Y dadle a la campanita Son muchas cosas Pero son totalmente gratuitas Un saludo Y hasta la próxima